hola a todos como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy les quiero compartir que hoy pienso cocinar unos tacos de pescado y les voy a enseñar cómo los voy a hacer aquí está emily y brian y la bebé están comiendo ice cream es que acabamos de llegar porque habíamos ido íbamos a acompañar a un lugar en medio pero resultó que se canceló todo entonces nos regresamos y este tenemos aquí un un desastre pero también porque se nos descompuso la la aspiradora y ahorita que emilio regrese porque se fue a la tienda ahorita que regrese nos va a traer una aspiradora para aspirar porque si ya necesitamos aspirar con la escoba pues no es igual ahorita nos vamos a poner a limpiar por acá y pues eso es lo que voy a hacer ahorita y más al ratito nos vemos cómo se ve cómo se ve la bebé ahí se subió para que le des ice cream verdad te vas a caer de ahí allá ponlo en los trastes en los trastes sucios miren amigos ya brian me ayudó a aspirar esta aspiradora si sirve pero no tiene tanto tanta fuerza para jalar la basura pero miren ya este aspiró todo por acá y quedó limpio hay ahí anda la bebé miren si quedó bien limpio si funciona si sirve si miren miren aquí se puede ver que si jaló la basura pero pues no tiene fuerza porque no tiene la banda le hace falta la banda ¿Quién anda aquí? ¿Quién anda aquí? Cállate, bebé ¿Sí sirve? No, se para bien Pero sí aspira bien, ¿verdad? Sí Emilio ya nos trajo una aspiradora Porque ya nos hacía falta Se descompuso la otra y ya Ya vamos a tener aspiradora Y bueno, yo voy a apurarme a hacer la comida Aquí está la bebé comiendo su naranja Está bien contenta ahí ¿Qué pasó? ¿Estás comiendo naranja? ¿Sí? Y Emilio anda jugando allá con Brian ¿Verdad, Emilio? Sí, en el avión ¿Estás jugando al avión? Sí A ver, ¿cómo? ¿Qué? Y qué fuerte está Brian ¿Verdad, Brian? Sí Le parece como un avión Un pájaro Siempre ahí se la pasan jugando Los dos Aunque luego a veces se hacen llorar A veces están bien Y bueno, ahí se la pasan Aquí tengo ya agua caliente Ya está casi para hervir Miren, aquí tengo el filete de Creo que es filete de tilapia Entonces, miren Aquí tengo el agua Le voy a agregar tantita sal Y bueno, le voy a agregar Un pedacito de cebolla también Y ahorita que ya está caliente el agua Le voy a agregar los Los filetes de tilapia Solamente por unos De 7 a 10 minutitos Los voy a dejar que se Que se estén ahí en el agua caliente Aquí tengo ya una media cebolla Bien finamente picada Y también tengo 5 ajos También bien picaditos Vamos a freír el ajo y la cebolla Con muy poquita aceite Aquí tengo también ya el pescado Está como ya picado también Se lo vamos a agregar aquí al ajo Y la cebolla ya Ya este, sofrita Así es como está quedando Nuestro cazón de filetes de pescado La verdad está quedando bien rico Y así hasta lo puede uno comer Con tostadas Y está súper delicioso Yo le voy a estar agregando Chile chipotle Para que tenga un saborcito Así como de picoso Así es Así es como nos han quedado Los taquitos de pescado Los vamos a estar acompañando Con lechuga Y pepinos Aquí Brian nos va a decir Que tal quedaron Los taquitos de pescado ¿Verdad Brian? A ver, pruébalos A ver qué tal quedaron Y también les pueden poner Salsa Valentina Un poquito de lechuga Para que no piquemos Están ricos Un 10 de 10 Ajá ¿Un 10? Oh wow Entonces Sí están ricos Un 10 de 10 A él le gustan mucho Los tacos dorados Las gorditas ¿Verdad Emilio? Oh sí Me encantan mucho Estos tacos Muy delicioso Muy delicioso ¿Están ricos? Sí Me puedo Me encantan mucho Pero los taquitos No tienen chile No tienen chile Y la bebé También va a comer Va a comer su sopita ¿Verdad que sí? Y bueno amigos Espero que les haya gustado La receta De los tacos de pescado Y deseo que pasen Una excelente tarde Y nos vemos Para el próximo video Bye